¡Qué malo! Tengo el peligro El diablo está suelto ¡Vale! ¡Ey! 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 Fue lo mismo llamarlo Que no es lo de mí No es lo mismo que afuera Que adentro La temprana nunca Comienza a subir Es difícil seguir así En el fuego a la polvo No puede estallar Y yo soy una bomba de tiempo Si pasas por ahora Se da la señal Y después no habrá mar que entrar No juegues conmigo No juegues conmigo Estamos muy cerca El diablo está suelto Se puede complicar Y te puedes quemar Si te gusta el peligro El diablo está suelto Pues hay gente No juegues conmigo Y sterob No gangs No juegues conmigo Y eco Y sadly ¡Suscríbete al canal!